Hola, ¿qué tal revolucionarios? Bienvenidos a otro episodio más de GRI. En este episodio vamos a seguir bajando por la librería y esta vez vamos al tercer piso. Ok, vamos a arreglar nuestros combatientes. Necesitamos a este güey. Una químico. Agrias. Como siempre. Y otro güey que dispare. Aunque también Holly podría servirnos. Pero tiene muy poquita magia, es lo malo. De modo, tendremos que usar a Mustadio. Librería subterránea del tercer piso. O tercer piso de la librería subterránea. Ah, esta batalla, maldita sea. No va a ser tan fácil. Luego, lo peor del caso es de que... Todos vamos a tener que bajar más. Derrota a Isluth. De hecho, esta batalla sí es posible que acabarla lo más rápido posible. Entretenerse en derrotar a cada uno es... Es un poquito difícil. Y más porque también hay un summoner. Solo quedan 13 Expulsion y 12 Phoenix Down. Vamos a ver si los puedo alcanzar desde aquí. Ah, buen daño. Y sigue este güey. Tengo miedo. Quise ir para atrás, claro. No, no llega. No, no llega. 115. El otro güey no se curó. El rango de brinco de este güey es muy alto. Vamos a valer chat. Vamos a valer chat. Vamos a valer chat. Tienes que curarte, estúpido. Bueno, por lo menos nos dejaremos de preocupar por el summoner. Dice, ahora vamos a hacer ali. Vamos a鬨as. Tienes que preocuparme por su poder. Vamos a van, ya. Por lo menos un golpe Y sigue este güey Contra Agrias Es que este güey Está muy lejos para llegarle Bien Es mucho daño Bueno por lo menos tengo dos Que pueden disparar Pero el problema es que este güey trae como 300 de habilidad Ah bien Ahí se ve que encontró Ah una bolsa Pinches bolsas las odio Se supone que son poderosas pero Pegar con bolsas No mames ¿Por qué estás en contra de nosotros león? Pensé que eras un vil ¿No obedeces a tus hermanos? ¿Por qué? Es porque soy un vil Por lo que debo obedecer El nombre no es usado para beneficio propio Durante la guerra mi padre luchó y murió para salvar la gente de la invasión Los villas no deben pelear No deben pelear por una familia real defectuosa Sino por los derechos de los nobles Entonces pelearemos juntos Peleemos juntos Nuestra meta es la misma Escucha bien Clavados Clavados quiere un mundo donde todas las personas sean iguales El mundo ideal de Sanayora Es el mundo de Dios Tú sabes que la gente no confía en la familia real o la nobleza Debemos hacer algo antes de que Ibalis sea arruinada Tú empezaste esta guerra ¿Esa era la voluntad de Dios? Ciertos sacrificios deben hacerse para realizar la revolución Por la revolución La realeza y los nobles decadentes deben pagar por el pueblo Ahora coopera con nosotros como Delita lo hizo ¡Chin! No, 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 no ¿Qué haces? Oh, fuck Bueno No tenemos poder Bloquealo, bloquealo Bien Suena bien cuando dices que es para el pueblo Pero ¿Cuál es la realidad? Lo que quiere es una armada fuerte Más que los caballeros Y el malvado poder para controlar a la gente ¿Poder maligno? No, la piedra es sagrada Queremos guiar a la gente Por el milagro de Dios Nunca poder malvado Tú sabes que el cardenal se unió a los Dukavi, ¿cierto? Si ese no es poder maligno No sé qué es ¿A qué te refieres? Mataste al cardenal y tomaste la piedra de él Pero él murió porque él sabía el secreto de recolectar las piedras sagradas para nosotros ¡Chin! ¿Se le damos a Dio? Sí, pues sí Pero no importa ¡Demonios! Me refusa Me rehúso a ceder el poder No puedo morir Debo llevar la piedra de regreso León, la próxima vez que te vea Será tu última Recuerda Uy, estuvo difícil Espera Isluth Muy bien Pues todavía vamos a seguir bajando por las escaleras de Orborn Así que, bueno Pues así llegamos al final de este video Espero que te guste dos chingos Mi nombre es León, ya lo sabes Y nos vemos la próxima vez con otro episodio más de Final Fantasy Tactics